Voces de Acoruña con Pablo Portavales Entramos en nuestro tiempo de Voces Emprendedoras saludamos a Mar Castro, socia de Igalia Mar, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Encantado de saludarte Igualmente Estamos aquí pues viendo estos minutos de la radio con Eliaño Flores, ahora con la información y está aquí con nosotros Mar Castro dentro de las Voces Emprendedoras porque la Diputación acaba de darle su premio PEL a la Mejor Iniciativa Empresarial un premio sin duda importante dentro de nuestra provincia Sitúanos, sitúa a los oyentes de Radiooz ¿qué es Igalia? ¿a qué os dedicáis? Pues Igalia es una empresa que hemos hecho este año 18 años y fue fundada por 10 emprendedores recién terminada la carrera de informática pues hace eso 18 años y nos dedicamos, somos una consultora informática de software libre un poco para que quizás nos puedan entender todos los oyentes lo que hacemos es a grandes rasgos mejorar o adaptar los que son los navegadores web lo que la gente puede utilizar en su teléfono, en sus ordenadores para navegar, para ver la web para que funcionen en distintos aparatos, ¿no? pues que funcionen bien en un televisor, en un móvil, en los aparatitos que utilizamos para ver la televisión por cable, etc. eso es, bueno, una parte importante de lo que hacemos en Igalia bueno, 18 años, bueno, casi empezasteis casi con internet, ¿no? porque de 18 añitos empezaban los móviles prácticamente sí, sí, hace tiempo, sí yo, bueno, yo no llevo desde los inicios yo llevo pues aproximadamente algo menos de la mitad pero sí ya es una larga trayectoria esta empresa bueno, una empresa que tiene 90 empleados en todo el mundo sí, entre empleados y colaboradores en distintos países y somos casi 90 personas ahora mismo porque, ¿dónde está vuestra principal demanda? de gente que os llama, que contacta con vosotros nuestros clientes están repartidos por todo el mundo también tenemos casi el 80 o el 90% de la facturación es internacional y pues vienen pues de países de Estados Unidos empresas de Estados Unidos empresas de Europa, de Asia están distribuidas ¿y aquí físicamente dónde estáis? ¿dónde está Igalia? físicamente estamos aquí en La Coruña nuestra oficina está aquí en la calle Bugayal Marchesi bueno, cerquita de esto que estáis hablando ahora hace un momentito ¿y se puede estar aquí? porque lo digo, ¿se puede estar aquí y desarrollarse desde aquí? lo digo porque a Xavier Castaño le hacían una entrevista en La Voz de Galicia hace, bueno, a principio de año decía al socio de Mar, ¿no? sí, sí, marchar a Silicon Valley ¿para qué? ¿queremos quedar en Galicia? decía con mucha claridad ¿se puede conquistar el mundo desde aquí? pues sí, así a nosotros no se está funcionando de hecho, uno de los motivos cuando los fundadores crearon esta empresa fue, pues de alguna manera, demostrar que desde aquí desde Galicia, desde Coruña se podía trabajar y se podía crear empleo de calidad y sostenible en el tiempo y además un poco reivindicando que se pueda hacer empleo de calidad no tiene por qué ser o sea, no solo se dieron autoempleo a sí mismos estos 10 estudiantes de informática que crearon Igalia sino que han dado empleo a 90 personas o sea, es increíble realmente un éxito sí, la verdad estamos orgullosos bueno, aparte, bueno, nuestro modelo de empresa es un poco diferente al modelo de empresa habitual nosotros, la gente que contratamos el objetivo es que acabe siendo socio de la empresa entonces somos una empresa con una estructura horizontal no somos cooperativa formalmente pero funcionamos como tal entonces todas nuestras decisiones se toman en asamblea entonces, pues bueno, es algo que nos hace sentir aún más orgullosos qué curioso y cuánto tiempo tiene que pasar desde que entras en Igalia hasta que ya te conviertes en socio para poder opinar y votar y tomar decisiones a ver, no hay un tiempo fijo tenemos una serie de plazos pero luego pues son siempre dinámicos un poco en función de las personas y de cómo vayan avanzando y progresando pero bueno, en principio en un año la gente no es socia pero sí entra a formar parte de la asamblea y ya de la toma de decisiones o sea, es un proceso que ya desde principio queremos que la gente forme parte de Igalia y que ayude a reforzar esta empresa ¿no? Muy interesante Bueno, ¿y qué significa para vosotros el premio? este premio PEL de la Diputación Pues la verdad es que es un premio que nos hace ilusión por el reconocimiento local porque como decíamos antes sí somos una empresa que tiene negocios internacionales pero a veces sí nos damos cuenta que aquí en el alrededor nuestro que no se nos conoce tanto y un poco este premio supone que bueno que te reconocen en tu casa que lo estás haciendo bien No, desde luego no porque muchas veces se puede trabajar desde aquí aparte la ventaja de estar aquí pues bueno que eso se puede hacer es un ejemplo para otros estamos hablando de un premio también al emprendimiento con lo cual hay iniciativas empresariales que estén aquí pero bueno está muy bien que estéis aquí está muy bien que os contraten y os pidan vuestro trabajo desde fuera pero también está muy bien que aquí se os conozca y que empresas de aquí puedan acceder a vosotros y que haya una visibilidad porque a uno le gusta también no estar oculto todo el día Sí, sí, claro bueno, de hecho nosotros sí las empresas del sector del software libre sí nos conocen y de hecho nosotros formamos parte y fuimos parte de los que ayudaron a formar la Asociación de Empresas de Software Libre de Galicia a Gasol y entonces bueno en ese sector y en el sector TIC sí que se nos conoce pero un poquito más allá del sector TIC sí que creemos que es donde no somos tan conocidos y es un poco lo que nos gusta de este premio Bueno, pues Mar, muchísimas gracias por contarnos lo que es Higali enhorabuena y a seguir cosechando éxitos y grandes resultados fíjate que me decías 18 años no se dice que las compañías hoy duran 12, 14 nada más vosotros ya somos veteranos Sí, la verdad a veces da mucha alegría pero también da miedo decir, bueno, vamos bien pero hay que seguir esforzándose y seguir estando ahí en la brecha para que no tenga el día de mañana y digas, bueno, pues se acabó hasta aquí nosotros queremos seguir continuando innovando y creando empleo Pues muchísimas gracias Gracias Marcos A vosotros A vosotros gracias a vosotros Gracias.